8x8 y ahora viene la música de la mitad del mundo, escúchalo A ver hermanos Payo, toca y algo para chupar Súbele, súbele, vamos a venir los hermanos Payo Y eso dedicado para los hermanos Garbona, hoy nos acompaña Sonido Manhattan Vamos a ganar la pareja, que sigue en la pista Manos en manos, mi compadre Cabo Niña, a mí la rueda Cabo Niña Es la música para bailar Gonzalo hoy Solo se va a los fallos, Bumbia ecuatoriana Va mi hermosa Riojita Súbele papá Para Michelle Anchelita La única que pasa la prueba del COVID Cerrando los ojos, ahí en la coche Súbele, no se habla que los señores Maríos Rodríguez, Vigiflines, Vigayas Uncoras Una vez más, Blas de Lidros, Loco de Ruy de Cobra Solo se va a los fallos, es un gusto placer Vigabersito, Vigabersito, Vigabersi, Vigabersi.. Guiños sin cerebro, Escaldos en Guamanila Van la chela chelita, Yuqui Arnaldo, Chaco Inero Van el hermosa Liz, los hermanos Carbonas Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. Compadre, hasta todas las manos han vendido a presentar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!